El conjunto del DKV Juventud ya ha preparado a Alain Coffey para el salto. La primera posición se la va a llevar la peña, la peña de Pepo Hernández, con Josep Frank, Klay Taker, Pera Tomás, Alain Coffey y Henk Norel. Ahí forzando la primera jugada del balón interior para Henk Norel, la primera canasta del partido para el DKV Juventud, los dos primeros puntos. Final, además para buen recuerdo de la selección española en el Mundial de Japón en el 2006, con 22 años de experiencia en el mundo del arbitraje. Ha trabajado en la NFA, de la Liga Universitaria, y con enorme prestigio internacional. Terry Moore, el árbitro principal de este encuentro, secundado en el día de hoy por Robert Robinson, con 36 años de experiencia también en el arbitraje. Ha arbitrado durante tres años en la NBA y actualmente es árbitro de la D-League. Cuando Pera Tomás anota el triple para el DKV Juventud. Fenomenal, Nando de Coló, el francés. Cada vez encontrándose mejor. Atáquer de tres, triple. De Klay Taker, anotando desde más allá de la línea de 6'25. Klay Taker. Sin duda, Taker. El hombre que siempre le hace la pascua al pobre Electronics Valencia. Se le acaba la posesión, le quedan ocho, Nando de Coló, el tiro de dos por elevación. Tocó el arriba, pero no era fuera. Se va al contraataque de Jure Frank y la falta personal del francés, que tuvo que bajar el partido que se disputó en el Olímpico de Badlona. Anotó 35 puntos para 44 de valoración. Klay Taker, que cada vez que juega contra el Pabrele, que no había entrenado. No había estado muchos días sin entrenar. De hecho, ha pasado una mala semana por culpa de una torsalgia. Pero al final está para jugar. Ahí está. Bueno, recibiendo el madrileño. Con Perovich ahí en el uno contra uno. Tiene que vira fuera. Jure Frank pintando. Falta personal y ganasta. Qué buena acción de Jure Frank, que escondió el balón por la espalda. Y acabó anotando ahí, sacándole la falta personal. Acosta Perovich, la primera. Tendrá el tiro libre adicional. Fíjate cómo cinta y se esconde el balón por detrás de la espalda para que no vea el balón su defensor. O piense que va a dar un pase. Y anota Jure Frank, que además tendrá el tiro libre adicional. Ha entrado José Simeón. ¡Simeón! Que no le ha temblado el pulso. Anotando desde más allá de la línea de C25, como digo, en este duelo de bases. Absolutamente descarados, como este. En esos contraataques de colo. Ya también la canasta de el Jure Frank para el Dekao de Juventud. Sensacional Jure Frank. Varios jugadores del quinteto, ¿no? Habría que hablar del quinteto del Power Electronics Valencia. Un equipo realmente muy bien valorado con Rafa Martínez, con una media de 14 puntos casi por partido. Con Nielsen, que suma ocho. Juega Klai Tucker. Juega un interior para Kofi. Semigancho que no entra. Se quedó corto. Intenta capturar su propio rebote. Lo consigue Alain Kofi. Fintaba el triple. Josef Frank, pero cometió pasos. Ahí el joven jugador de la peña de la peña. Martínez. Cuatro de siete en triples Rafa Martínez en el día de hoy. Brutal lo de Rafa. De los que más minutos disputan en el Power Electronics Valencia. Un hombre de confianza de Neven Espagia. Ya coincidieron también en Letubo Ritas. Falta de Perovic. A pesar de las protestas del jugador serbio. Pero la segunda falta para Costa Perovic. Le cayó ahí. La segunda falta personal a Costa Perovic. En este 57-48 jugando Norel. Interior para Kofi. Quiere levantar ese balón. No. El francés errando. Ahí fallando. Alain Kofi. El ex jugador del Le Mans. Siete temporadas en el Le Mans. Kofi. Sus 26 años. Aprovechado para probar la Liga FB en el DKB. Y ahora la canasta. Víctor Claver. Claver quería doblar. Pero recupera la peña. Y al contragolpe Gilles Frank. Por detrás. Y el mate de Peratumas. On fire. Ahora mismo ya 21 de valoración. Ahí Taker. Abra hacia afuera. Mueve la peña. Circula por fuera. El triple. No entró de Gilles Frank. Víctor Claver que todavía no ha notado ningún punto. Ahí intenta recuperar precisamente el jugador valenciano. Víctor Claver ahí en defensa. El triple de la peña. ¡Dentro! ¡Triple de Gilles Frank! Va a atacar la peña con estos dos minutos para el final. A ver qué es lo que sucede. Porque se ha puesto por delante el equipo del DECA de Juventud. Rubens Josef Frank lo que intentó ahí. El pobre elektránis Valencia. Está ganando por dos el DECA de Juventud. Volvió a la cancha. Clye Taker. El anotador compulsivo de la peña con 16 puntos. 17 suma Alain Kofi. En el día de Taker 17 y Trivkovic 16. Kofi 14 ahora mismo. Franch falta. No vale. Se mate posterior. Bonitabilidad de Josef Franch. La segunda de Pietrus. Es Franch. Anota el primero. Josef. Josef Franch. Ya está en nueve puntos. Tespo también muy motivado para ganar este partido en el día de hoy. Recuerden, solo el Real Madrid ha sido capaz de ganar en la Fondo de San Luis. Anota Clye Taker. Ahí vamos a ver. Josef Franch por el centro. No, que por el tapón. Floguean Pietrus. Le quedarán 15 segundos. El final aclarado por el centro de Josef Franch. Tenía la opción también de los jugadores abiertos. Para los tiradores, Trivkovic y Takerada. Trivkovic dentro. Canasta de oro, Trivkovic. 18 puntos. Asistencia de Josef Franch de saque de fondo. No, no.